Sus sentimientos, qué siente al respeto y qué podemos esperar de este conjunto para la gran final. Bueno, acabo de felicitar a todo el equipo de San Cristóbal, tremendo rival. Les decía cuando me hacían el homenaje que San Cristóbal y Barcelona es una misma historia. Cuando nosotros comenzamos en el 89, comenzamos con jugadores de San Cristóbal que ellos nos cedieron. Y bueno, de ahí hemos caminado una gran historia. Le agradezco muchísimo al pueblo de San Cristóbal. Nos tocó ganar un digno rival y estamos ahora muy ilusionados con la gran final. Don Ángel, ¿cómo cataloga usted este momento en toda su carrera profesional como futbolista y amante del fútbol que tiene más de tres décadas? No, esto es espectacular. Realmente no tengo palabras para describirlo. Simplemente que nos ayuda a seguir para adelante con más fuerza todavía. Don Ángel, un mensaje de exhortación para los barcelonistas a que vengan a apoyar al conjunto este domingo 21. Bueno, este domingo tenemos que abarrotar más todavía, si se puede, el Estadio Olímpico, la gente de San Cristóbal que venga también a apoyarnos. Toda la gente de la capital, la gente que es nuestro fanático de siempre, que vengan a apoyarnos, que vengan a ayudarnos. Su apoyo es realmente imprescindible. Muchísimas gracias, Don Ángel. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.